hola amigos qué tal buenas noches estamos en la playa acampando amigos aunque no necesariamente estamos en la misma playa estamos en la cima de un cerro hemos llegado es medianoche está durmiendo tan cansado porque ellos vienen de dos días de pesca seguido y yo me acoplado a ellos para ellos es su tercer día de pesca para mí recién es mi primer día de pesca vamos a ver cómo nos va mañana amigos ya mañana sabrán en qué playa estamos nos vemos mañana chao chao voy a dormir a soñar con las corvinas y con los lenguados vamos a pescar hoy estamos con marejada 3.2 amigos por eso nos hemos venido a las caletas escondidas porque acá aún se mantiene el agua un poco más tranquila de lo normal y nos va a permitir pescar corriente 16 nos vemos abajo corriente a 16 y el agua está medio turbio por el golpe que está teniendo miren amigos la playa que antes era una piscina ahora está revoltosa de la mitad hacia allá hay menos traba pero también hay menos lenguado en la mitad para que hay más traba más sargazo y más lenguado la última vez acá se dieron cinco capturas y al frente se dieron dos capturas ahí está eddie sacando su primer sargazo miren amigos estaba lanzando el señuelo el by bandy y observen el snap está abierto es lo malo de este tipo de snap pueden ser todos los resistentes que quieran pero la forma tan simple de colocar el señuelo hace que también sea fácil de desengancharse sólo con el lance no más fuerte se abierto imagínense con una chispa con una cuchara entonces no no es recomendable este tipo de snap con con entrada tan simple necesitamos una entrada más compleja escuchan el carrete adivinen qué es un súper sargazo cuando la corriente está chupando se lo está llevando y cuando está viniendo él lo está traiendo muy bien amigos bienvenidos a la pesca de sargazos que supe sargazo y se desenganchó se fue mi sargazo quería llevarlo para hacer champú hasta acá te has venido para destrabarlo edor ha ido a traer la máscara porque el señuelo no sale está con un daigua short line de babero recontra amplio que hunde bastante está entre los sargazos ahí y me voy a meter a sacarlo con maría 3.2 amigos imagínense hace rato estaba está buena bueno amigos voy a meterme con la máscara vamos a recetar el señuelo miren cómo se seca el agua no voy a poder meter la cámara porque está está dañada todavía de lento no puede estar debajo del agua está calentando el 2020 está calentando el 2021 está calentando el archivo te sacas del marisco 성이 que cerca del marisco está calentando elρωro es una calentando el embajaje es una calentando el luz o entre ellas toda otra cosa ¡Mira! ¡Es un lobo! Se metió adentro ¡Mira! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Hola! 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 Ahí él ha luchado contra la marejada 3.5 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alcanzó piedra? ¿Alcanzó piedra? ¿Alcanzó piedra? ¿Alcanzó piedra? Bueno, chére, chére Alcanzó un señuelo de 100 soles ¡Bueno! 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 Ahí se va corriendo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡La marea está reventando fuerte! ¡Mira cómo lo que se ha salvado! ¡Mira cómo ha venido la última! ¡No! ¡Está fuerte! ¡Si se le estraba un señuelo! ¡No duden en llamarlo él! ¡Es el salvavie el señuelo! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí! ¡No pasa nada! Amigos! El señuelo estaba trabado en dos partes En aracanto Y en una soga Una soga de red Al inicio Normal Lo pude destrabar del aracanto Pero como estaba bien enganchado en la soga Ese demoré más Hubo un momento en que viene un correntón Y me chupó Me quería meter más al fondo Y yo agarré y me agarré de la soga La soga estaba bien enganchada más bien Buen rato he estado así agarrado de la soga Ya cuando calmó Ya pude desenganchar recién el señuelo de la soga ¿No? Y ya como estaba calmadita aproveché para salir rápido Este es el Daiwa Quise rescatarlo completo Pero al final tuve que romper un triple Se ha roto la patita de un anzuelo Es el Daiwa Short Line Siner Z Setupper Buen señuelo Y ha dado varias capturas Por eso Por eso lo hemos rescatado Voy a aprovechar para mandar unos saludos amigos Saludos para los pescadorcillos de los vilos de Chile Saludos para Sergio, Lorenzo, Javier y Raúl Es un grupo de pesca de la Serena de Chile Para los pescadores de orilla Wolves Fishing Tacna Gracias por los consejos Miguel Mamani Catacora Saludos hasta allá Siempre recibimos buenos consejos de varios amigos Para Horacio Bobadilla en Ladero La ciudad dulce dice De Trujillo Para Jesús Rojas Cerna Del Puerto Guarmey Para Mijail La Paza en Moyendo Mijail saludos para toda la mancha ya de Moyendo Para Abel Pacheco en Moyendo Que nos dio sus tips también para salar el pejerrey Para la promoción 80 del Colegio Don Bosco Del Puerto del Callao Para toda esa gente Para Jorge Olivares de la Serena Chile también Para Jesús Montero de Lambayeque Para Fish Bandit Club de Antofagasta Chile Para Alejandro Castillo Saludos hasta allá Para Diego Solís Mena Para Pesca Aficionada de Chile Para la tienda de pesca de nuestro amigo Alex Valencia en Hilo Zona Fishing allá en Hilo Para Alex Erazo y su esposa Paola Osorio en Arequipa Para mi amigo Iván Añari y toda su familia allá en Arequipa Saludos para toda la mancha amigos Para William Morales el maestro pescando de todo A Lenguado, Chita, Lornas Allá en las playas de Huacho Playas Paraíso y Salinas Saludos hasta allá William Gracias por todos los consejos de verdad Vamos a seguir pescando nosotros amigos Para que bajen de peso muchachos Sin pena ni gloria Ese ya no va dentro de mi compañero No pasa nada Pero lo llevo a mi casa No madre Te vuelvo en mi pasaje No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Llevo a mi casa Cancha Qué rico Tato, cebollita Sanguchito, no hay arroz Esto te desayuda Tanto que después comida restaurada Mira como como acá Con maíz para el pollo Esto si es dieta Esto si es dieta Para que no sufran feo cuando estén bajando a la playa Como pollo Como pollo A este extremo llega A este extremo llega Es una platina de gato Esto si es dieta ayurvédica amigos Hay que comer maízitos Y vamos amigos a la nueva playa Vamos a buscar un punto exacto donde lanza Y vamos amigos a la nueva playa Y vamos a ver Muchas gracias en el otro lado julio acaba de pescar algo parece un furel una lisa hasta que salta aquí la lisa ya nos mostrará el que que tiene no se puede grabar acá con la cámara porque no tiene zoom pero tiene bien ahí aquí con su captura julio buena bonito con el payasito buena buena bonita captura buena captura el día oye un bonito con que señuelo ha sido el silent assassin miren amigos con el silent assassin 129 s de shimano 5 oye buena voz nosotros pensábamos que era un una lisa un bonito amigos qué bonito es bonito y bien julio el campeón del día con su bonito que yo soy más bonito estrellita al inicio pensé que se había trabado en un arancal ya halo se queda ahí y empiezo a jalar pues para destrabar 100 jala jala y otra vez se queda quieta ahí y ahí es donde empezó ya le hizo sonar de allá que jalo y el multi empezó a jalar y ya y de ahí que pensaste lengua o qué pensaste eso al inicio yo dije lengua porque vi el blanco pues y rojo así cuando ya estaba acercando ya ahí parecía oye pero si ha picado el bonito anda en cardúmenes grandes por qué no ha vuelto a picar como esta compa más o menos justo como para lanzar chispa también la chispa rescatada más de un año de haberla encontrado estaba ahí guardada en la caja de señuelos se escapa de la marea 3.3 3.4 imagínense voy a la voy a la playa están los perros ladrando tranquilo chucho no me muerdas por favor amigos el perro me quiere morder ahorita las olas me están salvando de su de su ataque feroz pero bueno vamos a probar vamos a probar la chispa amigos que se traba chao entretenimiento un sargazo un sargazo un sargazo todo por diferenciar el mechucho qué es esto chucho qué es esto amigos voy a romper mi chispita se ha quedado trabado en un sargazo seguro chao chispita chao chispita gracias por todas las aventuras que me has dado ¿saben cuánto duran las aventuras de esta chispita? un día estaba destinada a morir hoy día en este caso no hay que dejar que la caña haga fuerza y así murió la chispa solo me duró una salida reventó amigos no me mantengo en la cantidad de multi a ponerle otro líder y otro señor miren como aquí me ha quedado marcada la mano chao chispita muchas gracias ha sido muy útil el día de hoy y así amigos se pierden las chispas intentando arriesgar un poco bueno amigos así termina la pesca el día de hoy un día bien rápido bien cortito conociendo diferentes caletas tratando de esquivar la marejada 3.2 3.4 al final picó picó un bonito y el bonito anda en cardúmenes fácilmente pudo haber picado un poco más pero bueno así la pesca ni un lenguado nos vemos arriba hasta acá dejamos el día de pesca el día de hoy nos vemos en el siguiente video amigos ya saben comenten suscríbanse dejen su me gusta si es que les gusta el video y su no me gusta si es que no les gusta nos vemos después amigos chau chau te gusta nos vemos en el próximo video qué vida no vivir ahí pesca oscuro pescato ellos viven ahí te dan cuenta que tienen su bollita van calan redes los que pescan comen y viven una familia entera y viven a orillas del mar despreocupados ¡Gracias! ¡Gracias!